Diccionario. Arroba diccionario. Categorizando, en un sentido general, se refiere al acto de clasificar o agrupar elementos, ideas o información en categorías o grupos basados en características comunes. Es un proceso activo mediante el cual se organiza la realidad o el conocimiento de manera estructurada, facilitando la identificación de patrones y relaciones. Al categorizar, se busca simplificar la complejidad, haciendo más fácil el análisis, la comparación o la comprensión de los elementos involucrados. Este término se aplica en diversos contextos, desde la organización de datos hasta la psicología cognitiva.